Bienvenidos y bienvenidas, mis hermanos y mis hermanas, a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer. Y durante todos estos últimos programas, tenemos alrededor de tres a cuatro meses dialogando con todos ustedes, profundizando en el tema de la Cristología en los padres de la Iglesia. Y en estos últimos programas, estamos analizando todo lo que tiene que ver con la controversia que se produjo en la Cristología entre los concilios de Éfeso y Calcedonia. Y concretamente, la controversia entre Ernestorio y Cirilo. Y hemos dialogado y profundizado con todos ustedes. Hoy vamos a concretizar un poco más en torno al concilio de Éfeso. Pues las fórmulas que se le atribuía a Ernestorio de dos naturalezas, conlleva de algún modo eliminar toda la psicología humana de Cristo. Y el acto redentor llevado a cabo por su alma. Si se ven estas cuestiones con el trasfondo de la Cristología Logosar, resulta innegable el progreso que realiza ahora la teología griega. Señala con notable claridad la relevancia teológica del alma de Cristo. Y esto fue una contribución muy grande que le hace Nestorio a la Cristología Logosar, a la Cristología Alejandrina, que desde Atanasio dejaba en la oscuridad el alma humana de Cristo. No le daba importancia teológica. Y por tanto, solamente el Logos era el protagonista. El Logos es el que realiza todas las funciones propias del alma humana en Cristo Jesús. Y define su relación con la fórmula una sola fisis. Y esto es lo que hace Cirilo, que hereda de Atanasio y de la Cristología Alejandrina, hereda también de Apolinar una sola fisis. Algo parecido expresaba la objeción, aunque sin abordar tan profundamente el problema. Si hay una sola fisis en Cristo, el sufrimiento debe atribuirse a la fisis divina. Cirilo respondió a todo esto, pero de una manera equívoca, con la afirmación del alma de Cristo. Pues el alma de Cristo, esta pasa a ser el principio natural del sufrimiento. Y ese principio que Atanasio y el propio Cirilo no habían destacado en sus primeros escritos, aún siendo la única respuesta decisiva a las dificultades arianas, y el propio Cirilo le otorgó validez al lenguaje de las dos naturalezas, aunque el reconocimiento de la naturaleza humana completa no impida mantener su fórmula una sola fisis, es decir, una sola naturaleza. Lo que hace que se mantenga en Cirilo la sospecha de la tendencia apolinarista y monofisista, aunque queda superada la Cristología Alejandrina del Logosat en el aspecto de la admisión de una verdadera psicología humana en Jesucristo. Por tanto, el sufrimiento afecta también el alma como el cuerpo. Y reconoce, de algún modo, Cirilo, el sentido de la obediencia humana y del acto sacrificial de Jesucristo, por lo que el alma ahora, en los alejandrinos, viene a ser un factor teológico. Se habría evitado la confusión del proceso posterior causado en el dogma cristológico. Si Cirilo hubiese dejado de lado el lenguaje apolinarista de una mía fisis, de una sola fisis, de una sola naturaleza, perteneciente de manera unilateral a la esfera de la Cristología Logosat. La creencia de estar ante una fórmula sancionada por la Iglesia impidió a Cirilo abandonarla. Cirilo pensaba que esta fórmula, la mía fisis, de una sola naturaleza, era propia del concilio de Nicea. Y no solo estas fórmulas, sino no solamente estas fórmulas lo atan a la Cristología Logosat, que internamente había superado, sino también la doctrina del sopoiesis, es decir, el concepto de instrumento. De tal manera que el cuerpo, el cuerpo humano y el alma, vienen a ser un instrumento del Logos. Cirilo sigue intentando establecer una conjunción entre el Logos y la sal, lo más estrecha posible. En la Cristología de Cirilo, como en la de Atanasio, y también en la de Apolinar, la fuerza vital del Logos, fluye directamente al cuerpo, sin que haya un intermediario, sin que exista la realidad del alma humana, sin que el alma humana tenga ningún rol en la vida de Cristo. El cuerpo de Cristo está ligado a la vida, y por eso es además dispensador de la vida. Pero también aquí cabe trazar una clara línea divisoria, pues Cirilo no sigue a Atanasio ni a Apolinar al atribuir al Logos la mediación vital natural que requiere el cuerpo de Cristo, sino que él se lo atribuye al alma de Cristo, alejándose totalmente de ellos. Esto no es motivo para desteñar el elemento realmente positivo que Cirilo asimiló de la Cristología atanasiana y apolinarista del Logosal. Con él compuso la nueva Cristología alejandrina, que expresó sobre Cristo las ideas religiosamente más hondas y profundas que podía ofrecérsele, que podía ofrecer la teología griega. Este es un avance extraordinario en la Cristología en la que realiza Cirilo, basado precisamente en el desafío que suponía responder a la Cristología de Nestorio. Entre ellas está la afirmación de la unidad de sujeto en Cristo, que es el Logos. En algunas preposiciones antioquenas, el término Cristo aparece a significar sujeto junto al Logos. Por el contrario, todos los enunciados cristológicos de la Cristología alejandrina se refieren directamente al Logos. Y esto supone una fuerte conciencia de la unidad de Cristo. El Logo es carne sin transformarse en carne. Y esta afirmación se apoya en la certeza interna de la unidad sustancial de Dios y el hombre en Cristo. Cirilo contribuyó sin duda a aclimatar definitivamente la idea de esta unidad en Cristo, aunque no logró expresarla conceptualmente con toda claridad. Apolinar dejó patente su conciencia de la unidad sustancial de Cristo a través de la idea de simbiosis vital entre Logo y Sal. Cirilo, sin embargo, mantiene la estrecha conexión. Pero esta tiene ahora otro fundamento que él, para decirlo de una vez, apenas pudo delucidar de su naturaleza. El fruto que Cirilo pudo recoger para la iglesia junto con Atanasio de la Cristología Logosal se puede resumir en la fórmula principal. Dios Logo no llegó a existir en un hombre, sino que se hizo realmente hombre sin dejar de ser Dios. Y antes de comenzar la controversia nestoriana, Cirilo había usado con toda naturalidad las tradicionales fórmulas de inhabitación. Y luego la matiza hasta llegar, según Cirilo, Nestorio defiende una forma de inhabitación que implica una relación meramente accidental. Y es una inhabitación ordinaria y simple. Cree sostener Cirilo que sostiene Nestorio. Si se habla de una inhabitación, esta debe ser tal que establezca una relación verdaderamente sustancial entre el Logos y la naturaleza humana. El hacerse hombre es algo totalmente distinto vinculado a un hombre. Y según Cirilo, la encarnación se produjo por la conjunción del Logo y la Sar, por la unión de un ser espiritual con una naturaleza carnal. Y así quedó constituido el hombre en Cristo. El carácter sustancial de la unión era clara. Cuando Cirilo afirmó con la tradición de la iglesia el esquema Logosar o el esquema Logos hombre con el cual defendió el carácter esencial y sustancial de la encarnación, su cristología significó una síntesis de dos modelos existentes. Sin embargo, muchos contemporáneos no vieron la cristología de Cirilo como una síntesis, sino que la vieron como una visión unilateral, inadmisible. Los padres del concilio de Calcedonia hicieron también una cierta distinción al juzgar su lenguaje cristológico. Cirilo no rechazó abiertamente la existencia de dos naturalezas en el hombre Cristo, sino la posible división de estas naturalezas. Citamos. El Nestorio dice así, Dios es inseparable de lo visible, el hombre en Cristo. Por eso yo tampoco separo el honor de quien es indivisible. Separo las naturalezas, pero reúno la adoración. Los hermanos antioquenos que habían suscrito la unión del año 433 con Atanasio consideran a Cristo compuesto, pero solo conceptualmente. Hablan de una distinción de naturaleza, pues como queda dicho, la divinidad y la humanidad no son lo mismo en sus caracteres físicos. Pero confiesan un solo Hijo, Cristo y Señor. Y como hablan de uno solo en la realidad, hablan también del único prosopón en Él. En todo caso, de ningún modo dividen lo unido. Y tampoco admiten la separación física como el autor de las pocas afortunadas invenciones, dice Cirilo de Alejandría. Este pasaje no afecta propiamente la fórmula dos fisis, dos naturaleza, ya que Cirilo permite a los antioquenos hablar como hace él mismo, de distinción de naturalezas o hipótesis. La distinción de naturaleza es necesaria, la separación es inadmisible, la expresión dos naturalezas distingue, pero no separa, a menos que lleve implícita la consensurable intención de separar. Y en la carta a Eulogio se expresa aún más claro. Algunos critican el credo formulado por los orientales y dicen, ¿por qué tolera y alaba el obispo de Alejandría aquello que hablan de dos naturalezas? Frente a los que no censuran en esto, nuestra respuesta es que no todo lo que dicen los herejes es reprobable y evitando ya que creen muchas cosas que también nosotros creemos. Y este es el caso de Nestorio cuando afirma que hay dos naturalezas. Refiriéndose, claro está que se está refiriendo a la diversidad existente entre la carne y el lobo de Dios. Porque una cosa es la naturaleza del lobo y otra es la naturaleza de la carne. Pero él no admite la unión como nosotros sostiene Cirilo de Alejandría. Vamos a seguir profundizando en este tema mis hermanos y mis hermanas en el próximo segmento. No se separen de su televisor para que podamos seguir instruyéndonos y disfrutando de la profundidad de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia en la televisión hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por su canal Televida el canal de la familia. Estamos mis hermanos y mis hermanas dialogando toda la controversia entre Nestorio y Cirilo de Alejandría en torno al concilio de Éfeso. Y estamos sosteniendo que aunque Nestorio reconoce la existencia de dos naturalezas él él en realidad no separa estas dos naturalezas en Cristo aunque sí Cirilo cree que él lo hace cuando sostiene que Nestorio no admite la unión de las dos naturalezas. En contraste con la separación real de Nestorio Cirilo sólo habla de dos naturalezas en el orden conceptual y si esta restricción es absoluta se sigue que él admite sólo un contenido del término naturaleza todavía por precisar de suerte que no cabe hablar de un doble lenguaje. No obstante la fórmula mia fisii una sola naturaleza junto con expresiones afines tienen cierta peculiaridad que permiten hablar de un lenguaje ambiguo en la cristología de Cirilo y como indican las citadas cartas de su censo y eulogio Cirilo puede escribir el estilo de los anatemas y puede abstenerse de las fórmulas extremas y parece haber adoptado aquí a los adaptados se había adaptado a los destinatarios y los hechos ocurridos en torno al año 433 y la correspondencia con los antioquinos antioquenos indican que en todo caso que Cirilo había había de suponer en su en su cristología términos que admonizaban perfectamente con el lenguaje antioqueno los padres de Carcedonia advirtieron esa diferencia y se preocuparon y procuraron que eso por eso una selección de sus cartas que evitara todo extremismo en su formulación de ahí que la contribución directa de Cirilo a la fórmula de Carcedonia parezca escasa pero las pocas palabras que él pudo aportar personalmente al credo carcedonense son decisivas y no sólo por su relación con el concilio la influencia de Cirilo fue tan poderosa en toda la historia posterior al concilio de Carcedonia del 451 no es otra cosa que una confrontación de la fórmula de Carcedonia con su manera de exponer el dogma de la encarnación y esa influencia no la ejerció sólo el Cirilo de la unión del año 431 sino el Cirilo de los Anatema que inquietó y dividió a los padres pero también la iglesia se superó al destacar la idea cristológica de Cirilo por encima de su fórmula y esta idea es la visión de la cristología alejandrina de la unidad de Cristo Cirilo se encontraba en la posición intermedia de Apolinar y Nestorio en contraste con Apolinar atribuye la humanidad de Cristo el carácter de un verdadero principio de acción de una fisis de una naturaleza y en cambio contra Nestorio afirma constantemente la única fisis la única naturaleza de Cristo pues todo su pensamiento trata de expresar la unidad de Cristo sin olvidar la distinción entre divinidad y humanidad pero no existían los recursos lingüísticos claro para expresar dicho esquema Nestorio no poseía esas herramientas para poder superar el problema existente teniendo en cuenta que una naturaleza la fisis significa primariamente la esencia lo característico lo es esencia lo que define lo que define una realidad determinada una cosa y además la simple esencia contiene las nociones de acción y de actividad vital pero la fisis solo puede actuar si tiene un término una conclusión una realidad es decir una hipóstasis que equivale a la idea de existencia de realidad que se da en lo existente en lo visible para que me entiendan la palabra ambos conceptos naturaleza e hipóstasis sin ser sinónimos aparecen coordinado entre sí los conceptos que expresan se complementan mutuamente de forma que uno reclama al otro en la cristología de Cirilo de Alejandría la interpretación de la mia fisis hipóstasis significa para Cirilo sustancia divina y no es posible separar la hipóstasis de la naturaleza de Cristo después de la unión después de la encarnación y no es posible dividir las características propias de Cristo idiómata en dos personas o hipóstasis sino que todo está referido a una única persona es decir a la única hipóstasis o a la única naturaleza donde luego se une a la carne que asumió citamos en la lucha contra su doctrina de Nestorio nos vimos obligados a decir que la unidad se realizó según la hipóstasis y el añadido significa simplemente que la naturaleza o la hipóstasis del logo es decir el logo mismo se entiende como un único Cristo y lo es en efecto un mismo Dios y hombre ya que se unió realmente una naturaleza humana sin alteración ni confusión se unió con la naturaleza divina con el logos los padres del concilio de Éfeso no crearon ninguna nueva fórmula de fe ni debatieron una proposición dogmática concreta pues su interés se centró en un esquema que habían expresado sobre la enseñanza de Nestorio para ello lo principal fue el contenido del dogma eclesial de la encarnación y su negación en la herejía de Nestorio por lo que se hace necesario el concilio de Calcedonia porque se necesitaba distinguir los elementos de la fórmula y esto no es motivo para descalificar el elemento realmente positivo que Cirilo asimiló de la cristología astanasiana y apolinarista del logozar con él elaboró la nueva cristología alejandrina expresó sobre Cristo las ideas religiosamente más honda que podría tener la cristología griega el fruto de Cirilo pudo recoger para la iglesia se puede resumir en la fórmula principal Dios logo no llegó a existir en un hombre sino que se hizo hombre sin dejar de ser Dios y sostiene que si se habla de inhabitación en Cristo esta debe ser tal que establezca una relación verdadera y sustancial entre el logo y la naturaleza humana es decir debe hacerse hombre lo cual es algo totalmente distinto a vincularse a un hombre para Cirilo la encarnación se produjo en la conjunción del logozar pero por la unión de un ser espiritual con una naturaleza carnal de esta manera quedó constituido el hombre en Cristo el cual era locos y sal y por su carácter sustancial de la unión es clara sin embargo muchos de su contemporáneo no lo vieron así rechazaron de algún modo consideraron inadmisible la postura de Cirilo de Alejandría Cirilo en contraste con Apolinar atribuye a la humanidad de Cristo el carácter de un verdadero principio de acción una naturaleza en contraste con Nestorio y afirma constantemente la única naturaleza de Cristo porque todo el pensamiento de Cirilo es expresar la unidad de Cristo aunque en modo alguno olvida la distinción entre la divinidad y la humanidad el problema clave estas luchas es pues el diseño de un esquema para afirmar la unidad en la diversidad en Cristo y la búsqueda de unos recursos lingüísticos claros para expresar dicho esquema porque la dificultad de Cirilo es la fórmula apolinarista la mía fisis una sola naturaleza que lo llevó a aceptar el término fisis en el sentido de sustancia individual existente con lo cual puede expresar la unidad pero solo vagamente la diversidad en el concepto fisis la diversidad queda en la oscuridad y no tiene ninguna relevancia la fisis la naturaleza expresa primeramente la esencia y además contiene la noción de acción y actividad vital pero no solo puede actuar si tiene un término una una conclusión una hipótesis como ya le decía más más adelante sino que no son sinónimo aparecen coordinados entre sí de tal forma que la hipótesis reclama la naturaleza y la otra y viceversa por tanto en tal sentido el existente con lo cual se puede equiparar la hipótesis con realidad pragma lo que implica que la fisis hipótesis es la sustancia divina donde el logo dios designa solo al sujeto al soporte personal de la fisis hipótesis es decir de la naturaleza y de la hipótesis de este modo el logo dios designa el portador de la sustancia llamándola encarnación la unidad del ser divino humano en tanto que la naturaleza humana de cristo tiene su hipótesis es decir su fundamento y su ser en el logo divino por tanto la humanidad y la divina mantienen su propio ser fisis en cristo y de este modo deja la unidad de cristo sin una autonomía propia sin existencia separada indicando la unidad de persona y dejando en la oscuridad lo personal y la naturaleza de cada uno de los elementos que componen la unidad podemos resumir todo esto en lo siguiente primero no es posible separar la hipótesis o la naturaleza de cristo después de la unión segundo no es posible dividir las características propias de la persona de cristo en dos personas o hipótesis independiente una de otra hay que referirlo siempre a una única persona al logos encarnado tercero el logo se hace uno con la carne con que asumió y estos serán los grandes temas cristológicos en debate en las futuras controversias pues según Cirilo en la lucha contra la doctrina de Nestorio nos vimos obligados a aceptar la unidad en una sola hipótesis la hipótesis del logo en la carne que significa simplemente que la naturaleza o la hipótesis del logo y el logo mismo se entienden como un único cristo y lo es en efecto un mismo dios y hombre ya que se unió realmente a una naturaleza humana sin alteración ni confusión esto llevará a ser el postulado central de la cristología siriliana y a partir de aquí se van ahora a despertar todas las grandes controversias que se darán en el futuro seguiremos dialogando con todos ustedes de este tema tan profundo mis hermanos y mis hermanas que el Señor me les bendiga me les llene de gracia y me les colme de gracia y de amores me les bendiga y me les bendiga me les bendiga Gracias.